Si me llamaras, si, si me llamaras lo dejaría todo, todo lo tiraría, los precios, los catálogos, el azul del océano en los mapas, los días y sus noches, los telegramas viejos y un amor, tú que no eres mi amor, si me llamaras y aún espero tu voz, telescopios abajo, desde la estrella, por espejos, por túneles, por los años bisiestos puede venir, no sé por dónde, desde el prodigio, siempre, porque si tú me llamas, si me llamaras, si, si me llamaras, será desde un milagro, incógnito, sin verlo, nunca desde los labios que te beso, nunca desde la voz que te dice no te vayas.